El Esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Este año estamos celebrando el año de San José. Con corazón de padre, ha titulado esa carta apostólica nuestro querido Papa. Y nuestra archidiócesis de Toledo se consagra a San José. Iza José, decían en tiempos del faraón, porque pasaban tiempo de hambre. Y la Iglesia siempre ha visto en esta frase la invitación de ir al Santo Patriarca. Año de la consagración de nuestra diócesis de Toledo a San José. Que el mundo entero se consagre a San José. Cada persona, cada familia, cada institución. Porque San José nos lleva a la Virgen María y nos lleva a Jesús. 2021, año importante para ser de San José. Porque San José, consagrándonos a él, nos hará del todo de María y de Jesús. Que Dios os bendiga a todos.